Pues buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, volvemos, bueno empezamos con la versión 1.2 que en principio yo creo que llegará muy tarde, en marzo, abril, o sea que este es el primer diario de desarrollo de bastantes, vamos a tener uno cada semana, y hoy nos presentan una característica que por así decirlo vuelve, esto es totalmente nuevo, ya no es corrección de errores ni nada, es una característica totalmente nueva para el juego, que es allí en cierta manera un retorno de Victoria 2, que es la inversión autónoma, es básicamente que grupos de población gasten sus dineros en hacer construcciones, y entiendo que se hagan solas, no lo he leído del todo todavía, vamos a echarle un vistacillo, diario de desarrollo 71 ya, wow, vamos a ver qué tal, hola y bienvenidos a otro diario de desarrollo Victoria 3, hoy vamos a empezar a hablar ya del parche 1.2, que es el siguiente gran parche que va a llegar a Victoria 3, cuya fecha de lanzamiento todavía no vamos a anunciar, como con la 1.1, la 1.2 va a corregir un montón de errores de bugs, va a haber mejoras a la interfaz, mejoras a la inteligencia artificial y más cosas, pero también va a haber algunos cambios significativos, algunas mecánicas del juego, que vamos a cubrir en estos diarios de desarrollo. Los cambios concretos que vamos a ir a hablar en el día de hoy, ya los hemos mencionado en el título, son la inversión autónoma, que es algo que dijimos que queríamos introducir cuando hablamos del plan de poslanzamiento, ¿se acordaréis de este diario de desarrollo, chicos? De esta hoja de ruta, pues dijeron que querían introducir de alguna manera la inversión externa. Queríamos decir con esto que no queríamos introducir un sistema que quitase la posibilidad de que el jugador hiciera la construcción, pero estamos abiertos a que algunas entidades que no sean gubernamentales construyan edificios que no estén directamente controlados por el país. Y a lo que hemos llegado es un sistema en el que la piscina de inversiones, el pozo de inversiones, como lo queréis llamar, va a ser utilizado por entidades privadas para construir distintos tipos de edificios dependiendo de tus leyes económicas. Entonces, antes de empezar a hablar de cómo funciona esto, queremos reconocer que la comunidad está un poco dividida en el uso de esta construcción autónoma. Así que han introducido una nueva ley, una nueva regla para la partida, que la podéis ver aquí, con la que vamos a poder configurar, básicamente, pues si queremos que esté permitida estas inversiones autónomas por parte de algunos sectores de la población, o si quieres controlarlo tú directamente todo, como sucede ahora mismo en el juego, ¿vale? Puedes desactivarlo, estará en principio con la 1.2, esto estará activo de lanzamiento, y pues lo desactivas, funcionará como funciona ahora mismo en el juego, en la 1.1.2, que es la versión actual del juego, ¿vale? Sin importar de si esta inversión autónoma está habilitada, esta, bueno, la piscina de inversión va a funcionar de forma muy similar a como lo hace hasta ahora, ¿no? Bueno, ciertos tipos de población que tengan propiedad, bueno, que tengan participaciones en edificios, van a pagar parte de sus dividendos, van a mandar parte de sus dividendos a esta piscina de inversiones, parte de estos fondos pueden ser utilizados para la construcción. Aunque va a haber algunas diferencias clave en la 1.2 comparado con la 1.1. En primer lugar, los tipos de población que pueden invertir han sido expandidos, ya no solo van a ser los aristócratas y los capitalistas, sino que ahora también van a poder invertir los granjeros y los pequeños propietarios. Los capitalistas van a invertir la mayor parte de sus dividendos, que van a ser un 20%, los aristócratas un 10%, y tanto los granjeros como los pequeños propietarios van a invertir un 5%. El proceso de raciocinio aquí ha sido que no solo los más ricos de la sociedad invertían en nuevos edificios o nuevos negocios, sino que también hay cierto grado de inversión bajo aquellas leyes en las que, bueno, pues la propiedad lo permita para que invierta más gente, aparte de los capitalistas y los aristócratas, aunque hablaremos de esto más la semana que viene. En segundo lugar, la proporción de dividendos que se va a destinar a esta piscina de inversión, ahora mismo en la 1.1 varía según tus leyes, que pueden tener efectos bastante bizarros, como por ejemplo cuando cambias al S&F, puedes crear una gran cantidad de capitalistas radicales porque ahora están invirtiendo más dinero y por tanto esto significa que baja su riqueza. La proporción de fondos que son invertidos ahora va a ser un porcentaje fijado, baja de un cada tipo de población y esto estará sujeto a un bonus de eficiencia. Los capitalistas siempre van a invertir un 20% de sus dividendos, por ejemplo, pero bajo el S&F esta inversión va a ser más eficiente y va a acabar contribuyendo con más dinero a ese pozo de inversiones. También va a haber un bonus de eficiencia general para aquellos pagos que se destinen a esta piscina de inversiones en economías pequeñas y medianas y una penalización en aquellas más grandes para asegurarse de que esta piscina de inversiones va a ser relevante para aquellos países de tamaño mediano, mientras que no crezca a tamaños absurdos cuando sea posible en un país con un PIB de 10.000 millones. Estos bonus de eficiencia son una forma de abstraer el sistema de inversión extranjera que es algo que hemos mencionado que está en nuestro radar en el diario de desarrollo 64 en este que hemos visto de las notas del futuro del juego pero es algo que va a ser parte de un rework más grande y que no lo van a atacar todavía en lo 1.2 es decir, que todavía no van a introducir la inversión externa de otros países en los países naturales o sea, en otros países quiero decir, pero en este caso al menos vamos a tener poblaciones que se quedan invertidas y van a construir edificios por sí mismos bueno, aquí por ejemplo estamos viendo en el caso del agrarismo como da un bonus a las inversiones de nuestros granjeros y aristócratas fijaros aquí que la eficiencia de contribución de los aristócratas y de los granjeros es más alta y de los capitalistas va a ser menos eficiente porque quiere priorizar esta ley que inviertan un poco estas clases sociales vale, ¿cómo funcionan los dineros que destinas a edificios cuando activas este tipo de inversión autónoma? bien, pues funciona de forma autónoma con la inversión autónoma la cola de construcción va a estar dividida en construcción privada y construcción del gobierno con las construcciones del gobierno siendo todas, básicamente sean edificios del gobierno o no que estén en cola para ser construidas o autoexpandidas ya sea por el país o por parte de la inteligencia artificial de nuestro país mientras que una construcción privada va a ser algo que las poblaciones en sí mismas estén construyendo la capacidad de construcción de nuestro país ahora se va a dividir entre las colas del gobierno y las privadas basadas en nuestras leyes económicas aunque si no hay suficientes construcciones en cola una de ellas utilizará pues toda la capacidad del país toda la capacidad de construcción del país en la ventana de construcción podremos ver cuál es la siguiente construcción privada planeada así como su nivel de financiación actual el nivel de financiación será calculado con un valor basado en función de todos los dineros disponibles en la piscina de inversiones así como en la financiación semanal que está recibiendo y puede fluctuar con el valor, con el precio de los bienes de consumo del mercado que se utilicen en esta construcción una vez un proyecto haya sido financiado y esté listo se añadirá la construcción privada cuando pase un pic, cuando pase una semana entiendo o cuando despauses el juego las construcciones privadas, al contrario que las del gobierno no pueden ser repriorizadas o canceladas siempre se van a construir en el orden en el que estén metidas en cola el gobierno no está construyendo nada ahora mismo en Francia pero hay distintas construcciones privadas en progreso y planes para la expansión de las minas de Alsacia y Lorena vale, a ver cómo se ve esto aquí vemos la piscina de construcción los capitalistas están invirtiendo en unas minas de hierro en Alsacia y Lorena y está ahí un porcentaje listo para ser rellenado vale, y aquí podemos hacer clic en verlas del gobierno yo esperaba que hubiera como dos colas aquí como dos subpestañas, una rollo construcciones general que serían las del gobierno y todas en general y las construcciones privadas pero parece que están optando por otra cosa no me llama mucho de primeras la forma de mostrarnos esto pero bueno, dicen que está en progreso esta interfaz nueva así que esperemos que cuando llegue la versión 1.2 sea más vistos o esté un poquito mejor organizado, ¿no? las construcciones ordenadas por la población van a usar una variante de la inteligencia artificial de construcción estándar que no va a tener en cuenta los objetivos estratégicos del país y va a priorizar la construcción de edificios beneficiosos para crear trabajos lucrativos para aquellas poblaciones que están invirtiendo y así tomarán otros factores estratégicos en cuenta como por ejemplo el hecho de construir ferrocarriles en estados con poca infraestructura igualmente con la inteligencia artificial de los países van a tener acceso a un sistema de distintas variables de gasto descrito en un diario de desarrollo anterior, en el 59 lo que significa que no van a operar teniendo en cuenta el mercado pero que van a tener en cuenta cuestiones como el impacto que van a tener los edificios que ya están en cola tanto los privados como los del gobierno y el impacto que estos edificios van a tener en los precios una vez se completen y llenen de gente trabajando en ellos esto es bastante interesante es que la inteligencia artificial a la hora de hacer edificios va a tener en cuenta como sería la situación del mercado y como sería la situación de tu país una vez termines de construir lo que tienes en cola esto creo que es muy interesante y está muy bien pensado que sea así porque si no, imagínate que te pones a hacer una serie de edificios y cambia totalmente la situación del país y es como que llega un punto en el que no sirve de nada una vez se completa el edificio, no tiene mucho sentido así que está guay que sea así, ¿no? bueno esta inversión automática no solo va a afectar a los países controlados por el jugador así que te estarás preguntando cómo de bien funciona este sistema junto con la inteligencia artificial y parece ser que funciona bastante bien esto junto a una serie de mejoras para la inteligencia artificial y de correcciones del 1.2 ha resultado en un crecimiento económico mucho más estable para aquellos países de la inteligencia artificial y parece que Gran Bretaña ahora es bastante más fuerte ya que el sector privado está haciendo sus propias cosas mientras que la economía siempre va a intentar ir creciendo aunque el tesoro del gobierno tenga problemas, ¿no? esto será mientras las poblaciones sigan invirtiendo en el sector privado porque estará haciendo buenos beneficios si hay algunos problemas, particularmente cuando la inteligencia artificial se queda sin fuerza de trabajo a finales de la partida parece que sigue habiendo problemas así que van a intentar solucionar estos problemas antes de que se lance el 1.2 para mejorar aún más el crecimiento económico de la inteligencia artificial y aquí lo vemos cómo los países económicamente son mucho más fuertes mucho más potentes al menos en las fechas que debe estar cubriendo que esto entiendo que es... bueno, dice que es 1908 es bastante avanzada la partida vemos que obviamente pues están mucho más tochos que lo que suelen estar normalmente en las partidas Austria-Hungría primero, por cierto sería alguien que estará contento de ver Austria-Hungría primero y es todo por hoy nos vemos la semana que viene con más cambios para la economía en lo 1.2 con un foco particular en las leyes económicas y la introducción de participaciones del gobierno en edificios pues muy bien chicos bastante chulo el diario de desarrollo lástima que no anuncien la llegada de estas inversiones autónomas junto a la posibilidad de hacer inversiones en países extranjeros eso hubiera sido ya coronarse bajo mi punto de vista pero bueno, esto obviamente es mejor que nada poco más chicos, espero que os resulte de interés nos vemos en el siguiente vídeo chau chau